Estamos allí sentados porque nosotros estamos en nuestro deber y también el deber de nuestros compañeros que están conmigo en la mesa de restablecer derechos fundamentales en la Constitución. Desde el primer momento lo dijimos, estamos allí porque queremos y lucharemos para restablecer los derechos del pueblo. No estamos allí para pedir favores, estamos allí para que se respeten los derechos de nuestro pueblo, los derechos del pueblo venezolano, que la mayoría de ellos han sido quitados por una cúpula corrupta que hoy en día nos gobierna. Y por eso estamos allí sentados. Y desde el primer momento lo dijimos y lo informamos. Estamos allí, primero, con la total sinceridad de todo lo que pase, lo vamos a decir a nuestro pueblo. Porque uno lo único que tiene es su nombre y su credibilidad. Y la credibilidad está en ser sincero y decir la verdad. Y aquí estamos hoy para decir la verdad. Pero también para que tengamos un proceso de reflexión. Nosotros tenemos que entender que el enemigo es del otro lado y no está en nuestras propias filas.